Es argentino que va con lanza, la tiene gustos, está viripado, se ve en el centro, por adentro le digo, está tosiendo, centro para tosirlo. ¡Gol! 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 De argentino, a los tres minutos treinta, lo perdona, se molaba, pero no tosero. Estaba habilitado, no estaba habilitado, pero el centro y el cabezazo de Bruno Tocelo, todo lo abraza a Bruno, pasa a ganar el líder de la zona B, Esportivo 0, argentino 1, Bruno Tocelo. Sí, ahí decíamos, el 18, ahí la tiene gustos, lo habilita muy bien Acevedo, que la aguanta, espera, mete el centro y entre los dos centrales. Ha parado, termina arrastrando la pierna del Chiño Núñez, bueno, situaciones que analizaremos, pero hay muchos que han rozado la naranja. Bugazzi, ven en el centro de Bugari, va para Rossi, cabezazo de Rossi, después le da esa pelota, está... ¡Gol! ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Núñez! ¡Gol! 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 Esportivo, gol del Canario, gol del Canario, gol del Canario. A los 43 minutos aparece el gol. El Chino Núñez, remate terrible. Nada pudo hacer el arquero Villalba. Merecido empate, puño apretado para el Chino Núñez. Ahora Esportivo 1, Argentino 1. Sí, ahí la vemos, porque busca el centro Bugar y la pelea. Rossi la mete hacia adentro. Parece que le va a quedar ahí. Gracias. 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 Gracias.